Música Una salidita del sábado por la noche, una escapadita Aquí mismo en el downtown de Miami, que hay muchas cosas Y les voy a mostrar algo que hay nuevo aquí ahora Música Música Ya está saliendo ella porque ya la estoy grabando Música Ya está saliendo tu voz Música Aquí hay una cerveza artesanal en el downtown de Miami En lo que era la antigua estación de Correo, aquí en el downtown de Miami Han hecho una cervecería artesanal Las cervezas riquísimas puedes probar y después coger la que más te guste para tomar Venden comida y es un lugar muy agradable Biscayne Bay Es el nombre que tiene Música 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 Música